Bien, cerrar la frontera con Tijuana traería consecuencias económicas desastrosas. Simplemente con el cierre temporal del domingo, los negocios que se encuentran del lado estadounidense estiman haber perdido 5.3 millones de dólares en tan solo unas cuantas horas. Del lado mexicano, también las pérdidas serían millonarias. Ni las críticas ni las súplicas de mujeres con niños en brazos han logrado ablandar a Donald Trump. Por el contrario, el presidente amenazó con cerrar la frontera con México permanentemente. Mientras la multitud centroamericana se aglutina en Tijuana para pedir asilo, la ofensiva en su contra es cada vez peor. Y el mandatario estadounidense le exige a México que los deporte, argumentando que entre la caravana vienen criminales y de ninguna manera los dejará entrar a su país. Por su parte, el mandatario estadounidense defendió la presencia militar y el uso de gases lacrimógenos contra la caravana, justificando que no va en contra de los niños, sino de quienes buscan cruzar ilegalmente. De llevarse a cabo este plan, el impacto económico en los dos países sería enorme. México es el tercer socio comercial más importante para Estados Unidos. Y aunque parte del comercio se realiza por barco y avión, el grueso viaja por carretera, por lo que el país azteca sería el más afectado, ya que el 80% de sus exportaciones vienen a Estados Unidos. La última vez que Estados Unidos cerró la frontera fue hace 17 años, después de que 19 terroristas asesinaron a miles de personas el 11 de septiembre del 2001, Washington cerró temporalmente sus fronteras al mundo y aparentemente la caravana centroamericana, según Donald Trump, requiere una respuesta similar. El mandatario está demandando que sea el gobierno mexicano el que deporte a los integrantes de la caravana bajo esta amenaza de cerrar la frontera permanentemente.